Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien, los invito a un nuevo recuerdo de Memoria Guasa. Para eso vamos a viajar al año 2007. Un día viernes de abril, tempranito en la mañana, donde se da inicio a la serie Mixta Criaderos del Campeonato Nacional. Abría la serie El Criadero Alucarpa. Estamos viendo la mano a Manuel Astuillo en la yegua Laja, que está ahí está el Ramoneo en la riña. Al arreo, Rafael Melo en el Relámpago. Ellos hicieron siete puntos en el primer toro. Recordar que el corte para el segundo animal fue de ocho. Las yeguas de la taquilla en imágenes. Don Héctor Titín Navarro en esa linda llegada en la yegua revuelta. Esta hija el Revenque por Gentil Segundo. Su compañero, Sergio Lavé, en la costina. Cuatro puntos buenos. De Colchagua, Criadero Laquisca. Ataja José Miguel Vergara, en el punta. La rea Darío Pavés, en la puntita. Ambos hijos del despunte. Tres puntos buenos. De Melipilla, la collera mixta. Cuando vemos a Miguel Ugalde, en el potro chalaco, este nieto del lechón. Al arreo, Jaime Gaulete, en la perpleja. Tres puntos buenos. De Valdivia. La collera mixta del Santa Sandra. Juan Carlos Valdivia y José Antonio Oso. En la entonadita y el cantinero. Ataja el cantinero. Cuatro puntos buenos. Dejo el trueque por campero bellaco. Criadero, agua de los campos y maquina. Jaime Roncavidolo, la mano del vituperio. La rea Sebastián Walker, en el más seteado. Ahí vemos cuando llega el grande, el hijo del esperando y la guinda. Tres puntos buenos. Punto bueno. Los horno, Criadero, Quilla y Sillo. Ahí vemos a don Mario Díaz, en el gran potro Remegüe Segundo. Lo llega de la paleta, lo busca para atrás y hace esa linda llegada en este gran potro. Lo acompaña Ricardo Álvarez. En el reflejo. Vemos a la mano de atrás, al Criadero La Espuelita, su debut en campeonatos nacionales. Va don Rolando Varela, la mano de atrás, en el remanso, para hacer esa linda tajada. Lo acompaña Fernando Davales, en la baila conmigo. Cuatro puntos buenos. Los grandes jinetes de Santa Isabel, siempre presentes. Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo. Vemos esa linda tajada. Vemos Juan Carlos Loaiza en el talento, el hijo del taco y la que luna. Cuatro puntos buenos. El debut de campeonatos nacionales del Fogoso. El hijo del Río Negri, la barricada, que fue campeón de Chile en 2011. Esta vez escorrido por Pedro Pablo Vergara, compañía de Germán Varela, en el escorial. Tres puntos buenos. El hijo del talento. Don Cristian Moreno llegando grande, en el esperado, este hijo el esperando. Compañía de Jorge Carrasco, en el onmemo, el hijo del que más va en domingo. Cuatro puntos buenos. Con la orilla, Juan Carlos Loaiza, en el filtrado, haciendo esa linda tajada, llena de técnica. Cuatro puntos buenos. De Concepción y Mayeco, Adolfo Alarcón y Jaime Alarcón, en patrón y querida. Ataja el patrón, el hijo el báculo por escorpión. Tres puntos buenos. De Linares, Ligaero San Matías. Vemos a don Salín Riquelme, llegando grande en el gracioso, este hijo el ramoneo. Lo acompaña Romney Urra, en el talonazo. El hijo el campo bueno segundo. Cuatro puntos buenos. La collera mixta, el agua de los campos. Este filme Hernández, a la mano de atrás, en la gran Llego Aminga, esta hija el esperando y la melinca. Tres puntos buenos. A la mano adelante, su hermano, Claudio Hernández, en el saulazo, el hijo el esperando y la guinda. De Colchagua, vemos a la mano de atrás, a Luz Guanchul, en el gran caballo tentador. Este hijo el trenzado. Diego Pacheco, en el cacadito. De Vigo Vigo, Criadero Los Petronquines. Sostaburuaga, a la mano de adelante, en el flotador. Llega grande, el flotador a la mano de adelante. Su compañero, Eugenio Navarrete, en el remache. Le estamos viendo la collera de yeguas del agua de los campos. Por fin, Hernández, en la manopla. También hija del esperando y la melinca, que llega bonito. Lo acompaña su hermano, Claudio Hernández, en la cuelga. La linda yegua, campeona de posiciones, también hija del esperando. Del litoral central, a la mano, vemos a José Tomás Mesa, en el gran caballo extinguido. Hace esa preciosa tajada, ellos habían ganado el clasificatorio de Rengue de ese mismo año. Cuatro puntos buenos. A la mano de atrás, la gran yegua, hija del esquinazo, la empinchada, contada por Emiliano Ruiz. Cuatro puntos buenos. El tercer lugar de esta serie mixta de criaderos de Arrancagua 2007, fue para Talca, el criadero piñajor viejo, con Juan Pablo Muñoz y Raúl Parrao, en el Vibaracho y el Relincho, que llegaron a 28 puntos. Los hijos del que más da. Tres puntos buenos. Este colorado es el Relincho, que lo corra Raúl Parrao, propios hermanos de estos caballos. Tres puntos buenos. El segundo lugar quedó para los Andes, el criadero San Esteban, Jorge Ortega y José Luis Ortega, en el Quillay y el Quillaycito, llegaron a 30 puntos buenos. Vemos abajo, José Luis Ortega, en el Quillay Esteban Rosso, que llega de forma espectacular, este nieto lo esperando. Cuatro puntos buenos. Su sobrino, Jorge Ortega, en el Quillaycito, este nieto del Rico Raco. Cuatro puntos buenos. Hoy era el número 25 de la Asociación Valdivia, criadero Santa Isabel. Con los jinetes, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo en Talento y Fiestera, con 8 puntos buenos. A la puerta, criadero Peñaflor Viejo. Ergar y Varela se preparan. Y los ganadores de la serie mixta Criaderos del año 2007. Criadero Santa Isabel, Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo en el Talento con la Fiestera. Acá estamos viendo la carrera del segundo animal. Donde vemos a la Fiestera a la mano, esta hija, el escorpión y la cachita. La real gran potro talento, el hijo del taco y la que luna con Juan Carlos Loaiza. Cuando se mete por dentro, la Fiestera con gran postura. Tamayo que la lleva de la paleta para buscarse para atrás y hacer esa linda tajada. La tajada de 4 puntos buenos. A la mano atrás, el siempre seguro y efectivo talento en las riendas de Juan Carlos Loaiza. Que suma 4 más. Y atención con esta tajada, que debe ser una de las más lindas que ha hecho don Eduardo Tamayo. Preciosa tajada de la Fiestera. 4 puntos buenos y carrera perfecta para el Santa Isabel en este segundo animal. 4 puntos buenos. Ellos hicieron 8, 3 en el segundo, 8 en el tercero y 6 en el cuarto para llegar a 35 puntos buenos. Una gran serie que recordamos hoy en Memoria Guasa. Con grandes caballos, grandes jinetes. Carrera corrida, 13 puntos buenos. Carrera corrida, 13 puntos buenos. Aprovecho de desearles una feliz navidad a quienes nos están viendo. Pues entre todos formamos parte de esta linda familia, que es el rodeo chileno. ¡Nos vemos!